No es democracia. Los partidos entonces deberán incorporar esos criterios en sus normas internas. El Instituto Nacional Electoral aprobó un acuerdo con el que se ordena a los partidos políticos postular a una mujer como candidata sí o sí al gobierno del Estado de México o bien al gobierno del Estado de Coahuila. Para hablar sobre este tema agradezco que esté con nosotros aquí en República H. Adriana Favela, consejera electoral del INE. Gracias por estar con nosotros, consejera. Muy buenas noches. Hola, buenas noches y gracias por el espacio. Al contrario, consejera. Bueno, pues queda claro una vez más y se ratifica que la paridad no es algo que se tenga que negociar. Así es. El día de ayer, precisamente, como ustedes ya lo comentaban, aprobamos un acuerdo mediante el cual se está solicitando a los partidos políticos o más bien obligando a los partidos políticos que cumplan con la paridad en el registro de las candidaturas, la paridad de género. Y esto implica que sea registrado, ya sea en alguno de los dos estados que van a tener renovación de gubernaturas, pues una mujer o un hombre en los estados que ellos elijan. Y también los compañeros aprobaron que fuera en el de mayor competitividad. Claro. Ahora menciona, consejera, que están obligando a los partidos. ¿No tendría que ser esto ya algo que tendrían que resolver los partidos justamente por esta ley de paridad, por estos consensos que se han hecho, incluso por las leyes electorales en materia de paridad que ya existen? Claro. Eso es lo que deberían de hacer de manera como voluntaria, sin tener que ser necesario que el INE intervenga para poder hacer esta exigencia. Pero realmente, bueno, pues los partidos políticos a veces no están tan seguros de cómo cumplir este principio de la paridad en el registro de las candidaturas. Pero también nada más recordar que nosotros, para las elecciones de 2021, las gubernaturas, cuando se renovaron estas gubernaturas en 15 entidades federativas, les exigimos a los partidos políticos que ellos postularan por lo menos a siete mujeres como candidatas para que estuviera también la posibilidad de que ellas puedan llegar a ocupar este importante cargo de elección popular. Y también hicimos exactamente lo mismo para estas elecciones de 2022, cuando se renovaron seis gubernaturas. Y eso también ha logrado que se pueda tener más mujeres ahorita ya electas como gobernadoras. Claro. Seis en el 2021 y dos en el 2022. O sea, estamos hablando de ocho mujeres ya electas en los últimos años, ¿no? Y es algo histórico. Histórico. Porque jamás se había dado. Sí, nunca, nunca, desde la historia de este país. Oiga, y a ver, en este sentido, ¿todavía hay resistencia a los partidos políticos? ¿Quiénes, incluso ustedes, que tienen como todo lo que tiene que ver con los partidos políticos, porque evidentemente lo tienen que reportar al Instituto Nacional Electoral, todavía hay resistencias, todavía no tienen claridad en sus estatutos, en todo lo que tienen que hacer justamente para designar a las candidaturas en sus partidos políticos? No, pues precisamente no lo tienen ya ahí totalmente reglamentado. Por eso también la orden del INE, para que ellos estén modificando sus estatutos y documentos básicos amasadadas al 31 de octubre de este año, para que precisamente ahí esté contemplada la obligación de postular mujeres para las candidaturas a las gubernaturas. Pero adicionalmente también con el ingrediente de que estas postulaciones también se den en zonas donde haya una alta competitividad, porque de nada nos sirve, haz de cuenta, que se postulan a mujeres en una zona que para este partido político que las está postulando no tienen ninguna posibilidad de ganar. Entonces lo que estamos buscando y también por una orden del Tribunal Electoral es que se haga esta reglamentación, que los partidos políticos lo incluyan en sus documentos básicos y ya sea una obligación para todas las elecciones, porque ahorita esta exigencia realmente la estamos haciendo nosotros desde el INE, por eso tenemos que estar emitiendo acuerdos cada año, que haya elecciones en las gubernaturas para que se cumpla con este principio, pero lo mejor es que ya quede en sus documentos básicos de los partidos políticos. Exactamente, y ahora en ese sentido es, de acuerdo a los informes que tienen que dar los partidos políticos, ¿quiénes de alguna manera son los más adelantados o quiénes los más atrasados, quiénes los más resistentes cuando hablamos de partidos políticos? Porque yo sí creo que también la sociedad tiene que saber quiénes sí están, ¿no?, acorde a esta actualidad en materia de paridad. Claro, las mujeres somos una mayoría, no somos una minoría y pareciera que lo somos por esta lucha que siempre estamos haciendo, pero bueno, ¿cuáles son los partidos políticos? Que además no vemos ninguna presidenta, ¿no?, dirigiendo algún partido político. ¿Quiénes son esos partidos que todavía no se ponen las filas con las mujeres? Pues mira, son todos los partidos políticos, porque sí tienen regulada la paridad en las candidaturas, pero hablando de, por ejemplo, los órganos legislativos, ¿no?, de la integración de las tendrías para los ayuntamientos, pero no lo tienen regulado en relación con las candidaturas a las gubernaturas. Entonces, en este tema en concreto, ninguno lo tiene. Por eso les estamos ordenando a todos que lo hagan. Y, bueno, tienes toda la razón, porque nosotros en México desde hace más de 70 años somos más del 51% de la población, de hecho, estamos casi el 52% de la población. Y lo justo es que nosotras como mujeres también tengamos a mujeres representándonos en todos los cargos, en los órganos legislativos, en las presidencias municipales, pero también en las gubernaturas, que son los cargos más importantes a nivel estatal. Y fíjate que solamente ahorita actualmente una mujer está dirigiendo un partido que es el Partido Verde Ecologista de México, pero de allá en fuera todos los demás partidos, que tenemos siete a nivel nacional, todos los demás están siendo dirigidos por hombres, ¿no? Así es. Bueno, pues ya veremos qué hacen los partidos políticos, sobre todo con miras a lo que viene, ¿no?, 23, 24, pero también con la actualidad y estas necesidades que tenemos ahora no pueden ser o seguir pensando en que somos una misma sociedad de hace 20 años, ¿no?, por lo menos. O sea, la verdad es que ha habido una revolución importante en esta materia y que sí creo que tienen que actualizarse. Gracias, consejera, por estar con nosotros. Adriana Favela, consejera electoral. Pues gracias por la oportunidad. Que tengan una buena noche. Gracias. Gracias, consejera. Muy buenas noches. Vámonos ahora.